¿Cuál es el fundamento de la extensión social de esta universidad? Vamos a responder cuatro preguntas. Primero, ¿cuál es el fundamento de la extensión social de esta universidad? Segundo, ¿qué tipo de liderazgo hace posible la proyección y desarrollo de extensión social? Tercero, ¿quiénes son nuestros aliados? Cuarto, ¿cuáles son las claves del éxito? En cuanto a la primera pregunta, ¿cuáles son los fundamentos de la extensión social? Sin duda, la tradición, marcada por la frase ignaciana, en todo amar y servir. Esa tradición encuentra un camino en el día a día, está en las aulas, encuentra soporte en lo institucional, pues se sintetiza en el proyecto formativo institucional. La segunda pregunta, ¿cuál es nuestro tipo de liderazgo? Gente profundamente compenetrada con la universidad y con el entorno social, profesionales preparados, con vocación de servicio. Ellos buscan junto a cada comunidad soluciones prácticas para resolver problemas muy diferentes. Lo tercero, ¿quiénes son nuestros aliados? Tiene una respuesta muy sencilla, la gente. La universidad es su gente. Esta energía mueve la maquinaria de la excelencia, la solidaridad, el amor al prójimo. Los aliados son trabajadores, estudiantes, profesores, líderes comunitarios. También instituciones hermanas, empresas, entes financieros y organizaciones. La cuarta pregunta, ¿cuáles son las claves del éxito? Me inicié en la Escuela Canaima como maestra de aula. En la actualidad estoy cumpliendo la función de directora y hemos establecido con la Universidad Católica una relación muy cercana en la cual hemos establecido un plan de trabajo muy organizado en el cual la Universidad Católica ha servido de puente entre nuestra comunidad y otras organizaciones que pueden prestar ayuda a la escuela. Cuatro claves que hacen de la extensión social UCAP una marca exitosa. Organización y constancia, inclusión, valores llevados a la práctica y liderazgo que forma equipo. Todo ello bajo el sello Magis, en todo, amar y servir. En palabras del padre Adolfo Nicolás, lo único que puedo decir es, ánimo y adelante. Esta es la línea, la línea es la pasarela, es crear puentes, es unir mundos que por razones políticas o por razones históricas se han separado, pero que pertenecen al mismo lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!